Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre el torneo de la Máster del municipio de Sonson, que el fin de semana pasado definió sus campeones. El fin de semana anterior se disputaron las finales del torneo de la Máster del primer semestre. Dos campeones fueron definidos en una jornada vibrante. Hace ocho días hicimos la clausura del torneo de la Máster del primer torneo del año 2022. El torneo fue muy corto porque siempre tuvimos varias paras por Día de la Madre, por elecciones, y ahora de primera y segunda vuelta de presidente, entonces hicimos un torneo muy corto. Entonces se hizo la final, de hecho tuvimos dos finales, porque tenemos un torneo Consolación que se juega con los equipos que no clasificaron dentro de los ocho, y de esa final la jugó Servicovs con el similar de Argelia, quedando campeón Servicovs del torneo Consolación. Y del torneo oficial la final se jugó entre el equipo Campesina y la Onda Tazajo, quedando campeón la campesina desde los tiros penaltis porque se fueron a empate durante el partido 1-1. La jornada final se vivió con gran intensidad, donde además de los juegos, se disfrutó de un buen acompañamiento en el marco de una fiesta deportiva en familia. La final fue muy buena, se fueron para tercero y cuarto puesto, se fue el equipo El Morro con el equipo El Carmelo, quedando en el tercer puesto El Carmelo, ya seguidamente jugamos la final de las otras dos finales. Pues fue una final muy pareja, una final muy buena, el partido como tal terminó 1-1 durante el tiempo reglamentario que estamos jugando. Uno creería, pues en el fútbol también cuenta el factor suerte, y yo creo que la suerte acompañó más a la campesina, siendo un equipo tan bueno, pero tuvo mucho más volumen de ataque, tuvo más oportunidad de la Onda Tazajo, pero como lo dije, en el fútbol también cuenta el factor suerte, y ya se fueron a penal, y los tres primeros penaltis del equipo Onda Tazajo, los cerraron todos tres, y hubo un penalti dentro del transcurso del partido a favor de la Onda Tazajo, que también fue errado, entonces no estaban en el día para ser campeones, pero estuvo muy buena la final, muy concurrida, muchísima gente, agradecido con el comportamiento de la gente, porque la existencia fue masiva, y tenemos que seguir fortaleciendo para que el torneo nunca se nos vaya a acabar, antes hay que fortalecerlo todos los días.